hola mis queridos amigos de Géminis bienvenidos a este su canal Sammy historias y tarot para el día de hoy los quiero invitar a suscribirse a mi canal a darle like a este vídeo y activar la campanita para recibir sus notificaciones también te quiero invitar a que si esta lectura no resuena contigo que la dejes pasar bueno voy a comenzar la lectura para mis queridos Géminis que se encuentran en este momento en una relación quiero comentarles a ustedes y a todos los demás signos que antes de comenzar cada una de mis lecturas yo hago una oración y pido a mis guías espirituales para que me ayuden a darles a ustedes el mensaje y la orientación que necesitan no es que yo comience hacia la loca las lecturas yo hago un proceso antes de comenzar las lecturas entonces quiero que en este momento tú pienses en esa persona especial que tú tienes y que pienses en esa situación que tú quieres esclarecer con tu pareja en esa duda que tú tienes de tu relación mientras yo barajo las cartas vamos a ver qué me dicen a mis geminianos y geminianas las cartas en el día de hoy vamos a sacar todas las cartas y así hacemos una lectura bastante acertada de la situación bueno tú como pareja como persona eres una persona que ha entregado todo por esta relación en la que estás en este momento antes de tener esta relación tú estuviste bastante tiempo solo bastante tiempo porque la relación anterior no fue nada bueno para ti y te tomaste tu tiempo tú no querías volver a tener casi que ninguna relación con nadie pero llegó esta persona a tu vida con la cual tú te sentiste identificado o identificada en este momento tú te encuentras un poco aburrido cansado de la relación que llevas en este momento la cuestión es que a veces las relaciones entran en monotonía lo que pasa es que has visto que tu pareja no tiene para ti para lo que tú quisieras como la madurez como no sé como el aplomo suficiente y ves que como habla o tiene influencias de personas que no la aconsejan o no lo aconsejan muy bien es una persona que es muy extrovertida que tiene muchos amigos que es muy popular que es muy alegre que donde llega causa revuelo y precisamente por esto la relación de ustedes ha generado envidia ha generado celos en otras personas que están influyendo en tu pareja para que esta relación definitivamente se acabe inclusive tu pareja y tú tienes sueños tienen planes de hacer algo bonito de hacer algo bueno y es una buena persona simplemente que es alguien que se deja influenciar por los demás y a ti esto te tiene cansado habla con esta con tu pareja que podría ser de sagitario yo leo varias habla con tu pareja que es una buena persona y lleguen acuerdos de tomar de poner límites a otras personas que tienen que quieren influir en su relación de poner distancia con personas que no sea nada bueno que no aporte nada bueno a su relación y sigue adelante porque al parecer encontraste una persona que tiene muchas cualidades que tú quieres pero que están y que están logrado formar así sea de mucho tiempo que han logrado formar una pareja bonita pero que está generando muchas envidias en otras personas vamos a ver qué nos dicen los angelitos que te aconsejan mis angelitos salieron tres salieron corriendo esas carticas dice obra con humildad mira que tu pareja que realmente es una persona es una bonita persona es una persona que en ese momento necesita es orientación tú eres tienes un nivel de inteligencia emocional más elevado que esta persona y lo puedes ayudar entonces si necesitas ayudarlo a hacer caer en cuenta de algún error que esté cometiendo tu persona especial hazlo con muchísimo amor sin hacerlo sentir mal ni hacerlo sentir menos obra habrá castigo y reconciliación definitivamente el problema que ustedes están pasando lo van a superar se van a lograr reconciliar y yo no diría tanto castigo sino que si van a lograr alejar estas personas que influencian negativamente su relación dice busca la armonía cósmica es muy aconsejable en pareja llevar una vida espiritual para lograr un equilibrio entre los dos y de la pareja busquen cualquier forma de práctica espiritual que los lleve a un crecimiento personal y como pareja es algo maravilloso bueno vamos a ver nuestros queridos amigos de géminis que en este momento se encuentran solteritos y solteritas a ver qué me les dicen las cartas que me les aconsejan las cartas bueno estás saliendo de una situación de algo que te estaba haciendo sufrir muchísimo muchísimo podría haber sido una relación amorosa que no fue nada bueno para ti que te perjudicó en todos sentidos tanto emocional espiritual y económicamente y que te llevó a tener muchos problemas con personas de tu entorno esta persona puede haber sido de sagitario leo o aries una persona bastante inmadura que no supo valorar lo que tú eres como persona géminis los valores que tú tienes y todo lo que le querías dar a esta persona ha recibido la ayuda de una persona mayor que tú puede ser mayor o más madura que tú en algún sentido una persona de un carácter bastante fuerte y que te hizo caer en cuenta de lo que estaba pasando y de lo mal que estabas con esta persona si aún tienes algún tipo de vínculo con tu ex, con tu expareja con la persona con la que tú estabas antes te aconsejo que cortes definitivamente con este personaje porque te puede seguir generando problemas pero al parecer tú vas a salir adelante de esta situación y apóyate en esta persona mayor que te digo que puede ser de géminis, libra o acuario que te va a aconsejar o que te está aconsejando o que te aconsejará acerca de esta situación vamos a ver qué le dice a mis queridos amigos de géminis los angelitos vamos a ver vamos a ver por aquí un angelito y otro angelito dice el saber te da rectitud mira que conocer la realidad y conocer cómo es realmente la persona que nos estaba haciendo daño nos ayuda a aprender lo que no debemos y lo que debemos hacer con los demás pues porque no nos gustaría que nos lo hicieran a nosotros mismos has sabido ser una persona bastante recta en todo lo que tú has emprendido en cualquier aspecto de tu vida y esto te ha dado un prestigio sigue de esa manera dice busca un trabajo liberador si en este momento tú tienes un trabajo el cual te está dando más dolores de cabeza que satisfacciones busca otra alternativa y cambia el trabajo cambia de profesión pero pues no vas a asustar el trabajo que tienes ahora de una sin conseguir otra cosa ya bueno vamos a ver mis queridos Géminis en su cuestión económica en los asuntos económicos qué consejos me les dan las carticas el día de hoy bueno deben tener cuidado mis queridos amigos de de Géminis no están viendo ustedes las cosas muy claras hay algún negocio alguna empresa en la que ustedes se han querido embarcar y que les están creando muchas dudas les están creando muchas dudas y también muchos conflictos con personas de sus de su alrededor personas cercanas a ustedes son personas con las que ustedes han tenido una buena relación pero que a raíz de esta empresa o negocio que ustedes están queriendo emprender o van a emprender han tenido muchos problemas todo esto te ha generado mucha frustración te ha generado conflictos contigo mismo inclusivamente de pensar que si realmente lo que estabas queriendo hacer estaba bien o no estaba bien te aconsejo que si si en este negocio o empresa que te querías embarcar o prestar dinero o invertir dinero pedir dinero prestado este no es el momento en que tú lo en que tú lo hagas porque muy seguramente no va a salir nada bien no va a salir nada bueno de esa situación porque aparentemente es algo muy seguro es algo muy rentable pero la verdad es que no investiga bien en lo que te vas a embarcar vamos a ver que te dicen los angelitos en este momento en tu economía dice en el estudio hallarás la clave lo que te estaba diciendo analiza investiga bien en lo que te vas a meter porque la única manera de esclarecer cuando uno no puede saber en qué negocio se va a meter busca asesoría si lo necesitas investiga súper bien dice esta otra cartica tu obediencia es poder tu obediencia a las leyes de convivencia naturales entre las personas y tu obediencia a las leyes dictadas por los hombres en tu país de origen que el negocio que vas a emprender no vaya en contra de ninguna de estas dos leyes ya bueno vamos a ver mis queridos Géminis que en este momento se encuentran en un trabajo empleados en un trabajo bueno vamos a ver que me les dicen las cartas mira eres una persona súper súper trabajadora eres una persona que sabe trabajar sabe entregarlo todo pero te podrían estar manipulando para que hagas cosas que no sean muy legales y cosas en las que te podrías arrepentir después de haberlas hecho es como que así con risitas con halagos con con no sé con regalos te van a querer influenciar para que hagas algo que no es para nada legal que te van a meter en problemas incluso legales entonces ten mucho cuidado con lo que vas a hacer vamos a ver que te dicen los angelitos con respecto a esta situación dice la sabiduría te habla de sueños imagínate que inclusive va a haber un sueño que vas a tener que puede ser que sueñes con una persona que ya no está contigo en este momento y que te va a advertir de esta situación por favor sé más firme para decir que no cuando veas que lo que te mandan hacer va en contra de la ley entonces ten mucho cuidado con esta situación es algo de lo que vas a salir bien es algo que va a tener un buen desenlace para ti pero ten muchísimo cuidado con ese tipo de influencias esta ha sido la lectura para el día de hoy para mis queridos amigos de Géminis les mando miles de bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad